de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens visito de nuevo la casa de aquella mañana participé á mr spenlow que necesitaba algunos días de vacaciones como no recibía retribución alguna y no podía hacer mal tercio á los intereses del implacable mr jorkins el permiso no ofreció ninguna dificultad aproveché aquella ocasión para preguntar por la salud de miss spenlow a mi voz temblorosa á la turbación de mi vista mr spenlow respondió sin conmoverse más que si hubiese hablado de cualquiera otra persona que me daba las gracias y que su hija gozaba de una excelente salud nosotros los pasantes que pagábamos lejos de ser pagados en nuestra calidad de jóvenes vástagos de la orden patricia de los proctors estábamos tratados con tanta consideración que era casi siempre dueño de mis acciones y de mi tiempo como no quería sin embargo llegar á higgate antes de la una pasé un rato muy agradable con mr spenlow examinando un nuevo juicio de excomunión tratábase de una querella suscitada entre dos monaguillos uno de los cuales estaba acusado de haber arrojado al otro una bomba el volante de dicha bomba se introdujo en el patio de una escuela y como dicha escuela estaba debajo del alero del tejado de una iglesia el arrojamiento era un caso eclesiástico los detalles eran sumamente divertidos y partí en el imperial de la diligencia de higgate después de aquella diversión matinal mistress stefort y rosa deirtel se pusieron muy alegres al verme no eché de menos la ausencia de a quien sustituía en su servicio una criada con una papalina con lazos azules su mirada era menos imponente y más agradable que la del respetable servidor pero lo que más llamó mi atención al cabo de media hora fué la atenta vigilancia que miss dartle ejercía sobre mí y el modo socarrón con que espiaba la fisonomía de stefort comparándola con la mía como si quisiese sorprender una explicación entre ambos cada vez que me volvía hacia su lado veía sus grandes ojos negros fijos invariablemente en stefort y en mí pasando de repente de uno á otro ó examinando á ambos á la vez lejos de disimular esta observación de lince cuando veía que la miraba me contemplaba entonces con una expresión más pronunciada por inocente que estuviese y seguro de mi conciencia relativamente á no haber hecho nada de que pudiese sospechar miss dartle acabé por intimidarme ante la ardiente llama de su extraña mirada durante todo el día miss rosa de irtel hizo lo mismo si me hallaba hablando con stefort en su cuarto oía el crujido de su vestido en el pasillo si tirábamos al florete en el césped detrás de la casa la veía ir de una á otra ventana como una estrella errante hasta que se paraba allí donde podía espiar mejor los cuatro fuimos á pasearnos al parque apoyó su mano ligera como un resorte en mi brazo para detenerme á su lado dejando que stefort y su madre se adelantasen hasta no oirnos y entonces empezó á interrogarme en estos términos habéis estado mucho tiempo sin venir aquí vuestra profesión es realmente tan seductora y os absorbe tanto que no os deja ningún solaz lo pregunto porque me agrada saber cuando ignoro alguna cosa respondí que me gustaba bastante el estudio de derecho canónico esto era verdad pero no podía atribuirle tantos atractivos dijo rosa de irtel me agrada saber eso porque gusto de informarme bien cuando me hallo en error queréis decir quizás que vuestra profesión es un poco árida respondí que en efecto era un poco árida por eso os gusta distraeros y aun distraeros de un modo excitante no es esto es justo pero quizás es un poco por él no digo que sea por vos una mirada rápida que nos precedía dando el brazo a su madre me mostró que le designaba pero qué quería decir no lo comprendí y ella debió conocerlo decidme añadió miss rosa si las distracciones de ese género lo pregunto porque lo ignoro no le ocupan de una manera exclusiva no es esa la causa de que cada vez sean más raras sus visitas á su tierna y ciega aquí una mirada me señaló á mistress steerforth y otra penetró en los más profundos repliegues de mi alma respondí no penséis que yo no vayáis á creer que pienso nada no soy sospechosa solamente hago una pregunta no emito mi propia opinión deseo fundar una opinión sobre lo que me respondéis ciertamente le dije algo turbado no es culpa mía si steerforth ha permanecido ausente mas tiempo que de costumbre si es que ha permanecido pues lo ignoraba y aun yo mismo hace tiempo que no le veía en verdad en verdad en verdad en verdad en verdad miss dairetel a esta afirmación vi que palidecía y la cicatriz de sus labios se puso amoratada al mismo tiempo sus ojos fijaron en mí una ardiente mirada y me preguntó de nuevo qué hace que qué hace exclamé yo sumamente sorprendido sí en qué le ayuda ese hombre que siempre se me aparece con la mentira y el engaño incrustados en su rostro si sois honrado y fiel no os pido que hagáis traición á vuestro amigo lo único que os exijo es que me digais lo que le arrastra y absorbe tan completamente es la venganza el odio el orgullo la inquietud de ánimo un capricho el amor miss dairetel repliqué por qué no querer creer cuando os digo que no sé nada de nuevo acerca de que no tengo ninguna idea de lo que os preocupa y que apenas os comprendo una especie de temblor que me pareció ser doloroso se hizo notar en la cruel cicatriz de miss y alzó el borde de su labio superior con una expresión de desprecio ó quizás de lástima levantó vivamente la mano una mano fina y delicada que al verla por la primera vez la comparé con la porcelana entonces me dijo con un acento de cólera y de despecho me juráis guardar el secreto de todo esto y no volvió á dirigirme directamente ni una palabra más mistress stefort seguía siempre en compañía de su hijo que en aquella ocasión se mostraba sumamente lleno de atenciones hacia ella me agradaba sobremanera verlos juntos no sólo á causa de su mutuo afecto sino de su notable parecido y de la diferencia que la edad y el sexo hacían resaltar entre la altanería impetuosa del uno y la graciosa dignidad de la otra pensé más de una vez en lo felices que debían ser por no haber estado nunca en desacuerdo seriamente pensamiento que me lo sugirió una conversación de miss rosa durante la comida quisiera saber dijo que cualquiera me explicara una cosa en la que pienso todos los días qué es ello rosa preguntó miss stefort os ruego que no andéis con misterios con misterios exclamó ella realmente me halláis misteriosa pues qué no os suplico incesantemente que habléis lisa y llanamente dijo mistress stefort quiere decirse que no hablo naturalmente hasta ahora había creído lo contrario es preciso ser indulgente conmigo pues nadie se conoce á sí propio habéis hecho del misterio una segunda naturaleza añadió mistress stefort sin acritud sin embargo recuerdo y debéis recordar que teníais otra manera de ser rosa erais menos desconfiada que ahora vaya veo que tenéis razón así es como se arraigan en nosotros las malas costumbres con qué era más confiada cómo habré cambiado tan imperceptiblemente esto es singular y quiero volver á mi antiguo modo de ser lo deseo bien sinceramente dijo mistress stefort sonriéndose oh realmente trataré de hacerlo imitaré la franqueza de de quién veamos de james mistress stefort adivinó el sarcasmo que se ocultaba bajo el aire casi inocente de miss dartle y le replicó con viveza rosa no podríais imitar ni aprender á ser franca con un maestro mejor oh segura estoy replicó con animación ya sabéis que si hay alguna cosa de que esté segura es esa mistress stefort pareció sentir haber sido un poco dura y continuó con voz más dulce pero rosa aun no nos habéis dicho lo que tanto deseabais saber ah sí replicó rosa con una indiferencia provocadora era solamente si las personas que se asemejan ó son idénticas en su constitución moral no es así como se dice no están expuestas si tienen algún motivo serio á enfadarse á muerte yo creo que sí dijo stefort realmente dijo miss dartle oh dios mío supongamos por ejemplo una inverosimilitud equivale a cualquiera otra cuando sólo se trata de una suposición supongamos que vos y vuestra mamá os indispusiereis seriamente mi querida rosa interrumpió mi tres stefort con una sonrisa graciosa buscad cualquiera otra suposición adiós gracias james y yo conocemos demasiado bien nuestros deberes recíprocos dijo miss dartle con aire pensativo seguramente que eso prevendría la querella oh a no dudarlo me alegro haber sido bastante loca para escoger este ejemplo tan dulce saber que vuestros deberes hacen la cosa imposible no debo omitir otra circunstancia relativa á miss dartle pues tuve razones para recordarla mas tarde cuando fué conocido el irremediable pasado durante todo aquel día y principalmente desde aquel momento stefort trató desplegando todos los encantos que le costaban tan poco de cubrir con una aureola aquella singular criatura no me sorprendía que lograse su objeto que luchase contra la fascinación tampoco me sorprendió pues sabía que se hallaba bajo una influencia maligna pero vi que sus modales y sus facciones cambiaban gradualmente vi que miraba á stefort con admiración sin disimular el último esfuerzo de su resistencia como si sintiese dejarse vencer hasta que completamente dominada solo tuvo una agradable sonrisa para todos y cese de tener miedo de aquella mirada que hasta entonces me había asustado por la noche nos sentamos alrededor del fuego hablando alegremente los cuatro como si hubiéramos sido unas criaturas sea porque habíamos prolongado aquella conversación sea porque stefort no quería perder su buen terreno solo permanecimos cinco minutos en la habitación donde había tenido lugar luego que rosa se levantó para pasar á la sala toca el arpa me dijo stefort aparte al lado de la puerta y en eso se entretiene hace tres años excepto cuando está sola con mi madre esto me lo dijo sonriendo de cierto modo inmediatamente entramos en el salón donde hallamos en efecto á miss rosa no os incomodeis mi querida rosa os lo suplico le dijo stefort pero tened la amabilidad de cantarnos una balada irlandesa qué placer puede proporcionar una balada irlandesa respondió miss dartle un gran placer os lo juro y á mi amigo copperfield le gusta la música extremadamente cantadnos una balada irlandesa quiero sentarme á vuestro lado y escucharos una vez más se sentó cerca del arpa y miss dartle recorrió sus dedos por las cuerdas como si vacilase tocar luego haciendo de repente un gesto cantó acompañándose no podré decir si era el aire ó la voz lo que prestaba á aquella balada algo de sobrenatural jamás he oído una cosa tan extraordinaria nada que se pareciese tanto á la improvisación inspirada de la cantatriz renunciando por momentos á expresar lo que experimentaba de otro modo que con las notas bajas de un murmullo articulado cuando acabó permanecí sumido en un delicioso ensueño del que salí para ser testigo de otra escena inesperada se había levantado de su silla pasó uno de sus brazos alrededor del talle de miss dartle y le dijo vamos rosa en adelante nos querremos tiernamente pero ella rechazándole con el furor de un gato montés le pegó y huyó de la sala qué ha sucedido rosa preguntó mi trés stefort llegando madre mia replicó stefort ha sido un ángel durante algunos minutos y de repente por compensación se ha vuelto un demonio deberíais tener cuidado en no irritarla se ha agriado su carácter recordadlo y es preciso no burlarse de ella rosa no pareció y no volvió á hablarse de ella hasta el instante de entrar yo en el cuarto de stefort á darle las buenas noches habéis visto alguna vez una criatura más incomprensible me preguntó manifesté todo mi asombro dios sabe lo que tendría prosiguió stefort pero os lo repito es una hoja de dos filos y es peligroso tocarla por cualquier parte buenas noches mi querido copperfield buenas noches mi querido stefort me iré mañana temprano antes de que os levantéis así pues me despido de vos adiós querido me respondió sonriéndose si alguna cosa hiciese que un día nos separásemos juzgadme lo más favorablemente posible vamos prometedmelo si algún día la suerte nos separa me juzgaréis con los colores más favorables stefort a mis ojos apareceréis siempre el mismo y siempre ocuparéis el mismo puesto en mi corazón al mismo tiempo que hablaba así experimentaba tal remordimiento de haberle injuriado ligeramente en mi imaginación que iba a escapárseme la confesión de aquel pensamiento pero me dolía vender la confianza de inés y no sabía cómo justificarme sin hacer la traición adiós amigo mío repitió stefort nos separamos dándonos un apretón de manos afectuosamente y la confesión espiró en mis labios al día siguiente me desperté muy temprano y habiéndome vestido sin ruido me escurrí en el cuarto de stefort se hallaba profundamente dormido con la cabeza apoyada en su brazo derecho y durmiendo con un verdadero sueño de colegial acercabase el momento en que debía asombrarme de aquel sueño tan tranquilo no le desperté y me alejé de allí silenciosamente me alejaba de vos stefort que dios os lo perdone para no volver á estrechar vuestra mano entre las mias de amigo no jamás jamás capítulo seis de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens una pérdida aquella noche llegué á yarmouth y me hospedé en la posada sabía que la segunda habitación de mi querida peggoty mi cuarto no permanecería mucho tiempo vacía si la casa no había ya recibido la visita de ese huésped al que deben dejar paso todos los mortales encaminéme pues á la posada donde tomé un bocado al mismo tiempo que decía que me dispusiesen una cama eran las diez cuando me dirigí á la habitación de mr barkis la mayor parte de las tiendas estaban cerradas y la ciudad presentaba un aspecto de tristeza al pasar por delante de homer y joram distinguí á través de la puerta entreabierta al digno sastre pasamanero que fumaba su pipa entré y le pregunté cómo estaba y vos mr copperfield tomad asiento supongo que el humo no os incomodará absolutamente nada respondí me gusta en la pipa de otro tanto mejor añadió mi riendo es una mala costumbre sobre todo para un joven si yo fumo esa causa de mi asma sentaos omer me adelantó una silla y volvió á ocupar su puesto aspirando su pipa como si hubiese contenido aquel aire vital tan necesario á sus órganos respiratorios tengo el disgusto de haber recibido malas noticias de mr barkis le dije mr omer me miró seriamente y se contentó con mover la cabeza sabéis cómo se halla esta noche le pregunté si me hubiese atrevido os hubiera dirigido la misma pregunta ese es uno de los inconvenientes del comercio de que nos ocupamos cuando uno está enfermo no podemos informarnos de su estado era una sudileza que no se me había ocurrido no me atreví á entrar en la tienda temiendo oir aquel tic tac tan lúgubre muchas veces no podemos mostrarnos tan atentos como quisiéramos así hace cuarenta años que conozco á barkis y no me atrevo á ir á su casa á preguntar cómo está para saberlo tenemos que dirigirnos á emilia y como sabemos que esta noche está en casa de su tia han ido allí joram y mi neta bajo un pretesto si quereis esperarlos no pueden tardar aproveché del permiso de esperar para hablar de emilia y bien oid me dijo mr omer entre dos bocanadas de humo hablando francamente no me disgustará que llegue el día de su casamiento por qué mr omer porque se halla en una especie de transición é incertidumbre que parece turbar su encantador carácter sigue tan bonita mas bonita si es posible y trabaja tan bien como antes vale por seis obreras pero no trabaja con aquel ahínco que otras veces comprendeis os comprendo le respondí mi inteligencia pareció agradar á mr omer que continuó ya sabéis lo afectuosa que era esa encantadora niña se conoce que la idea de separarse de la casa de su tío y sobre todo de este la atormenta es un paso violento para ella así se lo he dicho á todos consiento gustoso en perdonarle los últimos meses de su aprendizaje por verla instalada en la casita que han montado aparte para ella sin la enfermedad de mr barkis todo estaría ya arreglado pues mr daniel peggoty por mas que sienta como emilia esa separación había convenido conmigo que era preciso no prolongar semejante incertidumbre que acabaría por ser funesta á la salud de su querida sobrina pero reconozco los pasos de joram y de mi neta y vamos á salir de dudas con respecto á barquis el pobre barquis dijeron el yerno y la hija de mr omer está en el último extremo ha perdido completamente el conocimiento y y mr schillip acaba de confesar melancólicamente en la cocina al hacer su última visita que ni todo el protomedicato de londres podría hacer nada por él sabiendo que mr daniel peggoty se hallaba al lado del enfermo resolví ir allí en seguida y me despedí de mr omer de joram y de mi neta en el camino experimenté un solemne sentimiento que transformaba á mis ojos mr barkis en un hombre completamente diferente mr daniel peggoty fue quien me abrió la puerta no pareció sorprenderse tanto como yo esperaba lo mismo reparé en mi niñera cuando bajó á la cocina después he notado mas de una vez que ante la aproximación de esa sorpresa temida que se llama la muerte todas las demás se disipan y menguan hallé á emilia sentada al lado de la chimenea con el rostro entre las manos cham estaba de pie á su lado todo el mundo hablaba en voz baja prestando oido por si llegaba algún ruido del cuarto de arriba en mi última visita no había fijado demasiado mi atención pero había algo de extraño en no ver á barkis entre las personas que estaban en su casa os agradecemos muchísimo que hayáis venido mr david me respondió mr daniel peggoty soy sumamente amable dijo mi querida emilia exclamó daniel peggoty mirad he aquí mr david que viene á vernos vamos ánimo querida mia cómo no decís nada á emilia pareció estremecerse aun siento la impresión helada de su mano al cogerla entre las mías la única señal de vida que dió fué retirarla luego levantándose de su silla se arrastró por decirlo así hasta su tío y casi arrodillada se echó en sus brazos sin dejar de temblar es un corazón tan cariñoso dijo mr daniel peggoty acariciando con sus manazas los rizos de sus hermosos cabellos que no puede soportar un disgusto tan grande eso es natural en la juventud cuando no se está acostumbrado á semejantes pruebas mi querida chiquilla es tan tímida es natural le abrazó aun mas cariñosamente pero sin alzar la cabeza ni pronunciar una palabra se hace tarde querida mia dijo mr daniel y aquí está cham que ha venido para acompañaros á casa ese sí que tiene un corazón amante marchaos con él mi querida emilia qué decís el sonido de la voz de emilia no había llegado hasta mis oidos pero mr daniel se inclinó á fin de poder oir y respondió que os deje quedaros al lado de vuestro tío mi querida emilia cómo decís eso cuando vuestro futuro ha venido hasta aquí á buscaros a fe que un erizo de mar como yo no os haría compañía quiere tanto á su tío no tengais celos de esa locuela mi querido cham emilia tiene razón mr david dijo cham tío es preciso ceder puesto que lo desea y está tan sobrecogida mas vale que pase la noche á vuestro lado también me quedaré yo no no dijo no debéis acceder un hombre casado o en vísperas de casarse no debe perder un día de trabajo porque no podríais velar esta noche y trabajar mañana mi querido cham no volveos á casa pues supongo que no temereis que no cuidemos de emilia cham consientió y tomó su sombrero para marcharse pero antes quiso estrechar en sus brazos á emilia al ver cómo se acercaba á ella era imposible no reconocer que la naturaleza había creado á cham para ser una persona de distinción emilia se dejó abrazar por su futuro y sin embargo mostró mas cariño al arrojarse en los brazos de su tío yo me dirigí á cerrar la puerta así que se marchó cham y lo hice con precaución para que no turbase el silencio que reinaba allí ningún ruido al entrar en la cocina oí que míster daniel peggoty decía á emilia ahora voy á subir á decir á vuestra tia que ha llegado míster david y dios sabe si se alegrará la pobre mujer mientras bajo sentaos al amor de la lumbre y calentaos pues tenéis las manos heladas no tengais tanto miedo que quereis subir conmigo a vuestro antojo venid creo míster david añadió con cierto orgullo que si su tío no tuviese mas así lo que el foso de la calzada allí iría ella á vivir con él ah pero pronto llegará el momento en que no quisierais separaros de otro un poco mas tarde cuando subí yo al pasar por delante de la puerta de mi cuarto que estaba á oscuras creí ver allí á emilia echada en el suelo pero era realmente ella ó sólo la sombra de cualquier mueble no estoy seguro de ello una vez que me quedé solo delante del fuego me di á pensar en el temor que inspiraba á emilia la muerte y aquella sensación unida á la incertidumbre en las ideas de que me había hablado mr omer me explicaron satisfactoriamente aquella agitación tan extraordinaria por fin bajó peggoty y me estrechó contra su corazón bendiciéndome y dándome las gracias por la parte que tomaba en sus desgracias en seguida me suplicó que subiese al lado de mr barkis diciendo en medio de sollozos que el pobre hombre me había siempre admirado y querido que antes de caer enfermo hablaba frecuentemente de mí y que creía que de recobrar su conocimiento se animaría al verme pero ay nada podía ya reanimarle estaba casi fuera de la cama en una posición violenta con la cabeza y un hombro inclinado sobre el cofre que tantos sobresaltos y temores le costara supe que así que se vio imposibilitado de levantarse para abrirlo ó aun de verificar si estaba seguro merced á la especie de varilla adivinadora de que le había visto servirse había exigido que se lo colocasen encima de una silla á la cabecera de la cama el tiempo y el mundo huían ante él pero el cofre continuaba allí las últimas palabras que había pronunciado resumían la explicación que daba sin cesar no hay más que ropa vieja barquis amigo mío dijo peggoty con ese acento de resolucion que se toma al dirigirse á un enfermo aquí está nuestro querido david que nos unió á ambos cuando le encomendabais que me hablase de vuestra parte os acordais no quereis darle las buenas noches barques permaneció mudo e insensible como el cofre sobre que había tratado de apoyarse nos hallábamos al pie de la cama mr daniel y yo y el marinero me dijo acercándose á mi y llevándose la mano á la boca se larga con la marea tenía los ojos arrasados de lágrimas lo mismo que peggoty pero me aventuré á replicar en voz baja con la marea en toda la costa me respondió mr daniel los enfermos no mueren sino cuando la marea ha bajado casi del todo y las criaturas no nacen sino con el reflujo se va con la marea y se sobrevive hasta que venga el reflujo entonces no se irá sino con la otra marea pasamos horas enteras velando al enfermo no pretendo explicar qué misterioso influjo ejercia en los debilitados sentidos del moribundo pero cuando por fin empezó á agitarse y murmurar algunas palabras deliraba ciertamente al pensar que me conducía al colegio vuelven sí dijo peggoty mr daniel me hizo señas con el codo y me dijo aparte con tono solemne la marea y él se van juntamente barkis mi querido esposo exclamó peggoty clara peggoty barkis respondió él con voz débil la mejor mujer de la tierra mirad 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 mir around w r a dary david dijo peggoty al verle abrir los ojos estaba á punto de preguntarle si me conocia cuando él trató de cogerme la mano y me dijo muy distin talmente con una amable sonrisa barkis no desea otra cosa y al retirarse las olas barkis partió con la marea de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público una pérdida aun mayor peggoty obtuvo fácilmente de mi que permaneciese en yarmouth hasta que los restos del pobre barkis fuesen conducidos á con sus economías había comprado un terreno en nuestro campo santo cerca de la tumba de su querida hija nombre que dió siempre á mi madre allí quería que reposara su marido mientras ella iba á reunirse con él haciendo compañía á peggoty y todo lo que podía en su obsequio que no era mucho me hago la justicia de decir que me consideraba dichoso pagando hasta cierto punto mis deudas de gratitud pero también es preciso convenir que experimentaba por mi parte una satisfacción completamente personal y profesional al encargarme del testamento de mr barkis y de explicarle á ella los artículos puedo reclamar la gloria de haber sido el primero que sugirió la idea de buscar el citado testamento en el famoso cofre donde pareció allá al fondo en uno de los sacos que usaba el tartanero para la avena de sus caballos además el cofre contenía primero un antiguo relo de oro con su cadena y sellos correspondientes que mr barkis había llevado el dia de su boda y que desapareció inmediatamente después segundo una tabaquera de figura de una pierna tercero una caja de figura de un limón llena de tazas y platillos que probablemente había comprado mr barkis para regalármela cuando yo era pequeño y que había conservado sin poder decidirse sin duda á separarse de ella iv guineas y media en guineas y medias guineas doscientas cincuenta libras esterlinas en bank notes perfectamente nuevas v varios recibos de cantidades colocadas en el banco de inglaterra una herradura vieja un chelín desgastado un pedazo de alcanfor y una concha de ostra que estaba muy pulida y reflejaba en el interior colores prismáticos por lo cual saqué en conclusión que mr barkis debía haber tenido algunas ideas generales acerca de las perlas ideas que permanecieron indefinidas en su mente durante dos años mr barkis había hecho viajar diariamente el cofre en su compañía para ocultarlo mejor á las miradas indiscretas había inventado una ficción suponiendo que pertenecía á mr blackboy y que el propietario se lo había dejado en consignacion hasta que viniese á recogerlo esta fábula había sido escrita cuidadosamente en la tapa con caracteres que vinieron á ser poco á poco ininteligibles r barkis había atesorado con resultado sumamente satisfactorio su haber en dinero se elevaba á unas tres mil libras esterlinas setenta y cinco mil francos de esta cantidad legaba el interés de la tercera parte á mr daniel peggoty mientras viviese para que a su muerte se repartiese el capital en partes iguales entre peggoty emilia y yo ó entre los supervivientes de estos tres legatarios todo el resto de su fortuna quedaba á favor de su viuda legataria universal única ejecutora testamentaria de sus últimas disposiciones me creí todo un verdadero próctor cuando leí aquel documento en voz alta con el ceremonial de costumbre repitiendo cada una de las cláusulas á las partes interesadas comprendí en fin la utilidad de un tribunal de justicia que entre otras cosas se ocupa de testamentos y testamentarias estudié el testamento con la más profunda atención le declaré perfectamente en regla hice algunas anotaciones al margen y tuve orgullo de saber tanto aquel estudio serio me absorbió durante toda la semana que precedió á los funerales establecía peggoty la cuenta de todo lo que constituía toda su herencia arreglé generalmente todos sus negocios en una palabra fui su consejero y su oráculo jurídico no vi á emilia en aquella semana pero supe que la familia de acuerdo con mr homer había decidido que el casamiento se celebraría sin pompa dentro de quince días no asistí á las exequias con las insignias de mi profesión si es que puedo hablar así es decir que no estaba vestido de negro con una ancha gasa flotante para espantar á los pájaros pero aquella mañana temprano me dirigí á blunderstone y cuando llegó el cortejo fúnebre ya estaba yo en el campo santo entre peggoty y su hermano vi á la ventana de mi cuarto el loco que miraba el chiquillo de mr shillip meneaba su cabezota y abría unos ojos tremendos por cima del hombro de su nodriza en el segundo plano del cuadro se hallaba mr homer que apenas podía respirar había pocos testigos en aquella ceremonia que pasó con la mayor calma así que todo se hubo acabado seguimos paseándonos aun una hora por el camposanto cogiendo algunas amarillentas hojas primaverales del árbol que prestaba sombra á la tumba de mi madre aun veo la sombría nube que se extendió sobre todo lo que va á seguir nube que descendió lentamente sobre la ciudad donde me guiaban mis solitarios pasos a medida que me aproximo me entristece el mismo presentimiento pesa sobre mi el mismo terror ah si pudiese suspendiendo mi relato suspender indefinidamente la fatal catástrofe de aquella noche cuyo recuerdo he guardado y guardaré siempre en mi memoria pero en vano se detiene mi mano y deja caer la pluma el pasado es irrevocable nadie es capaz de impedir que lo que fué haya sido mi niñera marchó a londres conmigo al día siguiente para lo del testamento emilia pasó el día en casa de mr homer y quedó convenido que aquella noche nos reuniríamos todos en la casa barca á donde cham acompañaría á emilia á la hora de costumbre volví solo de blunderstone pues mr daniel y su hermana me habían precedido para esperar á toda la familia al lado del fuego á la caída de la tarde me había separado de ellos en aquella verja en que en mi infancia varios estraps fantásticos se pararon en la mochila de roderick random antes de seguirles por la carretera había dado un rodeo hasta lowloft desde ahí me dirigí á yarmouth haciendo una parada para comer en una venta situada á una ó dos millas de la barca de que ya he hecho mención así se pasó el día y ya era tarde cuando vino á sorprenderme la lluvia doblé el paso aprovechándome de la luz que proyectaba la luna en mi camino por en medio de las nubes no tardé en distinguir la casa de mr daniel peggoty y la luz que brillaba á través de las ventanas atravesé un arenal y llegando por fin entré el bienestar reinaba en aquel modesto hogar mr daniel había ya fumado su pipa y reconocí los preparativos de la cena el fuego ardía en el hogar el asiento donde solía ponerse otras veces emilia estaba en su puesto también peggoty pero vestida de luto se hallaba donde costumbre y hasta mistress goodmidge refunfuñaba en su respectivo rincón sois el primero en acudir a la cita me dijo mr daniel si estáis mojado quitaos la levita gracias mr daniel le respondí dándole mi levita está casi seca sentaos mr david inútil deciros que seais bienvenido pues ya sabéis que aquí se os quiere de todo corazón gracias mr daniel y vosotras mistress goodmidge y peggoty cómo va exclamó mr daniel anticipando su respuesta no hay una mujer en el mundo que pueda consolarse como ella pensando haber llenado su deber con aquel que ya no existe se querían recíprocamente al llegar aquí mistress goodmidge lanzó un suspiro lastimero vamos valor mistress goodmidge bien veis que a cada uno le corresponde su parte de penas en este mundo sí sí sin duda respondió mistress goodmidge pero la única que existe en el mundo exproceso para vivir á costa de los demás soy yo qué es eso de vivir á costa de nadie replicó mr daniel con aire de reconvención qué es lo que decís cuando precisamente voy á necesitaros más que nunca y habiendo mirado mirado la hora en su reló de holanda mr peggoty se levantó despabiló la vela y la colocó otra vez en la ventana mr david queréis saber por qué coloco aquí esta luz pues es ni más ni menos para emilia la senda por la noche es oscura como boca de lobo y siempre que me hallo aquí antes que ella pienso que dice al distinguir esta claridad aquella es la casa allí está ya el tío pues la chiquilla sabe que me ocupo de ella sois un padrazo le dijo su hermana que por su parte quería á emilia tanto como él todo lo que queráis y aun más pues aseguro que no adivinais lo que me he propuesto hacer así que emilia abandoné esta casa apenas entre por la noche pondré la luz en la ventana haré como si aun la esperase para no pensar que vive lejos de mí y diré mirando á la luz emilia la ve desde lejos iba á llegar reí os hermana de este padrazo también puedo reir alegremente pues gracias á dios aquí la tenemos ya no no era ella era cham solo sin duda había aumentado la lluvia después de mi llegada pues el joven había vuelto hacia abajo las alas de su sombrero dónde está emilia preguntó mr daniel cham hizo un movimiento de cabeza para indicar que se hallaba al otro lado de la puerta pero daniel peggoty cogió la luz del pollo de la ventana la despabiló la puso encima de la mesa y empezó á atizar la lumbre mientras que cham que se había quedado en el umbral de la puerta me dijo r david queréis venir un momento para ver lo que emilia y yo queremos enseñaros le seguí y con espanto noté entonces que estaba mas pálido que la muerte me arrastró vivamente cerrando la puerta tras nosotros dos solos qué ocurre las lágrimas y los sollozos le impidieron seguir quedé aterrorizado al ver aquella explosión de su dolor ni siquiera sé lo que pensé solo podía mirarle mi querido por amor de dios decidme lo que ocurre el ídolo de mi corazón mr david el orgullo y la esperanza de esta casa aquella por quien hubiera dado cien vidas y moriría á un gustoso ha huido huido emilia se ha escapado ah mr david pensad cómo habrá huido cuando ruego á dios que la dé la muerte á ella que es para mi el objeto mas querido en este mundo antes que permita que se vea perdida jamás se me olvidará su fisonomía en aquel momento en medio de aquella sombría noche con la vista alzada al cielo con sus temblorosas manos cruzadas con aquella expresión de agonía y desesperación vos habéis estudiado me dijo y sabéis cómo se habla yo no sé cómo anunciárselo á los que están ahí dentro sobre todo á él en aquel momento vi que la puerta giraba sobre sus godness é instintivamente quise sujetar el picaporte para ganar algún tiempo pero ya era demasiado tarde la cabeza de mr daniel peggoty apareció en la puerta entreabierta cómo cambiaron sus facciones cuando al mirar por todos lados sólo divisó á cham y a mí recuerdo que oí lanzar un tremendo grito de dolor las mujeres rodearon á mr peggoty nosotros permanecimos de pie en el cuarto y con un papel en la mano que me había entregado cham y mr daniel con sus vestidos destrozados con sus cabellos en desorden y con los labios amoratados leed mr david me dijo con voz nerviosa leed lentamente os lo suplico porque si no no comprenderé en medio de un silencio sepulcral leí la siguiente carta escrita en un papel inundado de lágrimas vos que me habéis querido mil veces más de lo que yo merecía aun en aquella época en que incluso mi pensamiento era inocente cuando leais estos renglones ya estaré bien lejos repitió pausadamente mr peggoty deteneos emilia bien lejos nunca más volver á menos que no me conduzca aquí siendo su esposa si supierais lo desgarrado que está mi corazón os he ofendido demasiado para que me perdonéis nunca y sin embargo lo repito si pudiereis saber todo lo que sufro soy demasiado culpable para hablaros de mí consolaos al pensar que soy culpable pero por la misericordia divina decida mi tío que nunca me ha sido más querida su memoria que ahora y luego olvidaos todos de lo buenos y cariñosos que habéis sido para conmigo olvidadlo vos de quien era la prometida pensad que dejé de vivir cuando era niña y que me han enterrado en remotas tierras rogad al cielo cuya gracia he perdido que se apiade de mi tío sed su consuelo amad á alguna joven que sea para vos lo que yo debí ser que os guarde fidelidad que sea digna de vos y que os honre tanto como yo os deshonro dios os bendiga a todos más de una vez me arrodillaré a sus plantas para implorar por vosotros si no me trae a vuestro lado en calidad de esposa no imploraré por mí mis plegarias serán por los que quiero el último grito de mi corazón para mi tío para él mis últimas lágrimas las últimas palabras de mi gratitud esta era la carta había dejado de leer y mr daniel peggoty seguía mirándome como si aun no hubiese acabado al acabar le estreché la mano y le rogué que fuera dueño de sí gracias señor gracias respondió sin hacer un movimiento a su vez le habló mr daniel le dio un apreton de manos pero sin decir una palabra y siempre en el mismo estado nadie se atrevió á dirigirle la palabra al cabo de un cuarto de hora movió los ojos y echó una mirada á su alrededor en seguida añadió con voz sorda quién ha sido ese hombre quiero saber su nombre cham me miró y de repente sentí como un choque que me obligaba á retroceder se sospecha de alguien quién es preguntó mr peggoty mr david dijo cham con voz de súplica alejaos un momento y dejad que se lo nombre no debeis oírlo vos volví á sentir el mismo choque caí en una silla y traté de tartamudear una respuesta pero mi lengua estaba paralizada y mi vista se turbaba quiero conocer su nombre repitió mr daniel peggoty hace ya algún tiempo respondió cham tartamudeando hemos encontrado por aquí un criado también había un caballero el criado era el suyo mr peggoty fijó sobre cham la misma mirada que antes fijara en mí anoche encontraron al criado prosiguió cham con nuestra pobre emilia hacía más de una semana que estaba escondido en los alrededores tanto que se creía que ya se había marchado mr david retiraos por un momento mi pobre peggoty me echó los brazos al cuello pero me hubiera sido difícil dar un paso aun cuando hubiera sabido que iba á caerme la casa encima continuó esta mañana antes de ser de día han visto fuera de la ciudad en el camino de norwick un coche desconocido que tenía enganchados caballos de posta el criado iba al coche y venía aquí la última vez que ha ido le acompañaba emilia el otro se hallaba en el coche era el hombre que por amor de dios exclamó mr peggoty dando un paso hacia atrás y alargando la mano como para alejar de sí lo que temía no me digais que ese hombre se llama stilford mr david cham con voz desfallecida no tenéis la culpa y estoy muy lejos de reprocharos nada pero su nombre es stilford y es un abominable bribón mr daniel no exhaló ni un grito no vertió ni una lágrima ni hizo movimiento alguno hasta que como despertado de un sueño trató de coger su capa que se hallaba colgada en un rincón de la habitación que me ayude alguien dijo con impaciencia que me faltan las fuerzas gracias dadme asimismo mi sombrero a dónde vais tío mío le preguntó cham a dónde lo ignoro voy á buscar á mi sobrina aun cuando tuviera que dar la vuelta al mundo quiero ir á arrancar mi sobrina al deshonor y traerla aquí que nadie me contenga repito que voy en busca de mi sobrina no no exclamó mistress goodmidge echándose entre el sobrino y el tío y rompiendo á llorar no no daniel no en el estado en que os halláis ya iréis más tarde y tendréis razón sentaos y perdonadme por haberos atormentado con mis quejas pero qué valían todos mis pesares al lado de éste hablemos amigo mío del día en que ella se quedó huérfana en que cham fué huérfano también en que yo enviudaba y los tres fuimos recogidos por vos esto calmará un poco vuestro corazón daniel y soportaréis más fácilmente vuestra aflicción pues ya sabéis que el señor ha dicho lo que habéis hecho por el último de ellos lo habéis hecho por mí y no invocaremos en mano aquella divina palabra bajo este techo que nos ha servido de asilo hace muchísimos años mr peggoty oyó estas últimas palabras con mayor calma y vi que lloraba mi primer movimiento fué arrojarme á sus plantas pedir perdón á aquella familia del desconsuelo de que yo era causa y maldecir á pero me dejé llevar por otro sentimiento mejor viendo llorar á mr peggoty también yo me eché á llorar y mi transido corazón experimentó el mismo alivio que el suyo capítulo viii de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens el principio de un largo viaje presumo que lo que es natural para mí debe serlo para todos no temo confesar que nunca había querido tanto á steerforth como cuando se rompieron los lazos que nos unían en medio del agudo dolor que me causaba el descubrimiento de su felonía me acordaba más que nunca de sus cualidades superiores de su carácter en una palabra de todo lo bueno noble y grande que abrigaba su corazón por más que me hiriese mucho el haber sido el cómplice involuntario de la profanación del hogar doméstico donde le había introducido creo que si me hubiese hallado frente á frente con él en vez de dirigirle un amargo reproche el recuerdo de mi cariño me hubiese arrancado las lágrimas de un niño que pierde para siempre su mejor amigo esta pena no llegaba hasta perdonarle en medio de mis lágrimas sentía como él que todo había acabado entre nosotros para siempre oh stefort por vuestra parte me olvidasteis más fácilmente vuestros remordimientos no duraron tanto tiempo como mi pesar pero aun cuando este pesar deba aun agravar vuestra infamia á los pies del trono de nuestro juez soberano no alzaré á lo menos una voz acusadora no tardó en divulgarse por la ciudad la nueva de lo ocurrido en las calles á la mañana siguiente noté que era la conversación que se suscitaba por todas partes la mayor parte de la gente era severa para con ella algunos se mostraron muy severos con él pero el padre adoptivo de emilia y su prometido inspiraban el mismo sentimiento todo el mundo manifestaba por ellos un respeto lleno de delicadeza sus compañeros los marineros se retiraron aparte al verles dirigirse pausadamente á la playa y hablaban entre sí en voz baja con aire de compasión le salí en la playa fácil era notar que no habían dormido en toda la noche aun cuando mi niñera no me hubiese dicho que habían pasado la noche sentados en una silla hasta que llegó el día estaban anonadados y y anonadaba envejecido más en aquella noche que durante todo el tiempo que yo le había conocido pero uno y otro estaban tan graves y aparentaban tanta calma como la misma mar hemos hablado mucho me dijo entonces míster taniel peggoty después que nos paseamos los tres largo tiempo en silencio de lo que debemos hacer y ahora ya sabemos qué resolución tomar en aquel momento miré a cham que se hallaba contemplando el límite del horizonte y me horrorizó un pensamiento horrible no porque en su rostro se viese pintada la cólera sino porque en él leí una expresión de determinación resuelta que me daba á comprender que si se hallaba algún día con stefort le mataría he llenado aquí mi deber dijo mr daniel parto en busca de mi se detuvo y continuó con voz resuelta voy á buscar ese es mi único deber de hoy en adelante meneó la cabeza cuando le pregunté dónde la buscaría y deseó saber si marcharía yo á londres al día siguiente hoy mismo me hubiera marchado le respondí si no temiese perder la ocasión de poder seros útil en algo me marcharé cuando queráis en ese caso mañana partiremos juntos continuamos paseándonos en silencio un rato más cham prosiguió mr daniel no abandonará su trabajo vivirá con mi hermana el viejo buque aquel tenéis la intención de abandonarlo mr peggoty pregunté mi puesto mr david no es este me respondió y os aseguro que si algún buqueazo zobrado durante la tempestad será ese pero no señor no no intento dejarlo abandonado antes al contrario al cabo de un rato volvió a pensar en lo mismo y me dio esta explicación mi deseo es que el buque continúe siendo al menos en apariencia lo que ha sido de día como de noche en invierno como en verano si volviese ella por casualidad no quiero que nuestra antigua vivienda aparente rechazarla comprendéis no es preciso que la encuentre como la ha conocido es preciso que se sienta atraída arrastrada que tenga deseos de acercarse y de echar una mirada al interior aun cuando no fuese sino por una ventana para ver su antiguo sitio al lado del fuego quizás entonces mr david no viendo allí más que a mistress goodmidge se atrevería a entrar temblando sería más fácil que se decidiese apoyar su cabeza fatigada sobre la misma almohada en que otras veces un plácido y tranquilo sueño cerraba sus párpados estaba demasiado conmovido para hablar una palabra mr daniel continuó todas las noches es preciso que la luz alumbre la ventana á fin de que si la viese desde lejos pareciese decirle la luz vuelve hija querida vuelve si alguna vez por la noche oyeseis á la puerta de vuestra tia el aldabón que una mano tímida dejase caer separaos mi querido hijo que sea mi hermana y no vos quien vea entrar á mi hija extraviada después de hablar así se adelantó algunos pasos y durante este intervalo y habiendo mirado á cham observé que su rostro tenía la misma expresión vi sus ojos fijos en la luz lejana dos veces le cogí del brazo y dos veces le llamé por su nombre como se toca y habla á alguien á quien se quiere despertar antes que oiga le dije qué pensamiento os absorbe pienso en lo que tengo delante de mis ojos mr david y en lo que está encima allá arriba en la vida que tenéis ante vuestros ojos sobre el mar queréis decir con su ademán me había mostrado las olas sí mr david no sabré deciros cómo pero de allí arriba creo que vendrá para mí un término á todo esto me replicó como si se despertase con el mismo aire de resolucion el término de qué pregunté con un sentimiento de terror no sé me respondió recuerdo que aquí había tenido lugar el principio y que aquí podría muy bien llegar el fin pero esto ha pasado mr david no temais por mí yo sabré recobrar mi razón nos reunimos á mr daniel y no volvimos á hablar nada pero el recuerdo de aquellas vagas palabras me asaltó más de una vez antes del trágico desenlace nos acercamos poco á poco al barco al barco donde entramos mistress goodmidge se hallaba disponiendo el almuerzo cogió el sombrero de mr daniel le acercó una silla y mostró tanta solicitud que parecía enteramente otra mi bueno y querido mr daniel es preciso beber y comer para tener fuerzas que bien lo necesitais ánimo amigo mío si os fastidia mi charla ordenadme que me calle así que nos hubo servido a todos se sentó cerca de la ventana donde se puso á arreglar unas camisas y otros efectos de mr daniel doblándolos y colocándolos cuidadosamente en un saco viejo de hule como el que usan los marineros mientras duró aquella ocupacion continuó hablando con la misma calma sí daniel os lo he prometido en cualquier tiempo y en cualquier estacion cuidaré de la casa y todo estará en regla aunque no sé mucho trataré de escribiros durante vuestra ausencia y dirigiré mis cartas á mr david confío en que me escribiréis de vez en cuando daniel para decirme cómo os va en vuestros viajes solitarios temo que estéis aquí demasiado aislada dijo mr daniel peggoty no no daniel no estaré sola no os inquietéis por mí bastante tendré que hacer si quiero que la casa esté en regla para cuando volvais para el regreso de quien tal vez venga cuando haga buen tiempo lavaré y fregaré como de costumbre el portal si alguien llegase esa persona vería que la pobre vieja ha permanecido fiel qué cambio tan rápido en mistress woodmidge aquella era otra mujer tan llena de abnegación comprendiendo perfectamente lo que era preciso decir y callar olvidándose de sí misma y pensando en las penas ajenas la miré con una especie de veneración aquel día trabajó como una negra había que ir á la playa en busca de varios objetos para guardarlos en la casa tal como remos redes velas cuerdas anclas barricas sacos etc aun cuando no le hubiesen faltado ayudantes pues todos los vecinos querían mucho á mr daniel mistress goodmidge prefirió ir y venir sola dando abasto á todo y sin notar siquiera que cargaba con sacos dos veces más pesados de lo que le permitían sus fuerzas parecía haber perdido completamente la memoria de sus pasadas desgracias la igualdad de su carácter y la especie de alegría que afectaba al manifestar su simpatía por la desgracia de mr daniel y de cham no eran los rasgos menos característicos de su repentina transformación en todo el día no había observado la menor emocion en su voz ni una lágrima en su pupila hasta que á la venida del crepúsculo mr peggoty falto de fuerzas se quedó dormido y ella exhaló un suspiro y llevándome hacia la puerta me dijo que dios os bendiga sed un amigo para este pobre hombre luego corriendo fuera de la casa fué á lavarse la cara y volvió tranquilamente al lado de a fin de que al despertarse la hallase ocupada tranquilamente cosiendo en una palabra al retirarme no me cansaba de admirar el ejemplo que me daba podían ser las nueve ó las diez de la noche cuando vagando melancólicamente por la ciudad me paré á la puerta de su hija me dijo que la desgracia de emilia le había afectado hasta tal punto que había sufrido durante todo el día y se había acostado sin fumar su pipa mi tres jollam creyó que en su calidad de mujer y de madre debía pronunciar algunas palabras severas acerca de la infortunada pero dejándose llevar de mejores sentimientos se echó á llorar añadiendo qué será de la pobre joven qué hará cómo ha podido ser tan cruel para consigo misma me acordaba del tiempo en que mi neta era jovencita y linda le agradecí que no lo olvidara al pensar en emilia dijo mi neta acaba de dormirse y estoy segura que sueña con emilia aun lleva en su cuello una cinta que emilia le ató la última noche que pasó aquí en esto llegó joram y se encargó de consolar á su excelente esposa y les dejé para ir á casa de peggoty mi querida niñera se hallaba aun al lado de su hermano donde quería pasar la noche una vieja criada era la única persona que guardaba la casa cuyos servicios fueron necesarios desde la última enfermedad de como no la necesitaba la envié acostarse y me quedé solo pensando melancólicamente al oir el aldabón de la puerta me estremecí levantéme y fui á abrir al principio sólo vi un paraguas descomunal que parecía andar solo debajo de él acabé por descubrir á no me hallaba dispuesto á recibir muy bien á la jorobada pero como al cerrar con trabajo su paraguas noté en su fisonomía no aquella expresión que había llamado mi atención la primera vez que la vi sino cierta tristeza la acogí mas favorablemente qué os trae aquí miss moucher le pregunté os he seguido por la calle respondió y no he podido alcanzaros quería hablaros de lo que tanto os entristece una pena que participo por mas que eso os asombre todos sois lo mismo como los demás no creéis que una pobre jorobada como yo pueda ser susceptible de un sentimiento generoso yo sólo soy un juguete con que se divierten y que es tan insensible no es esto como una muñeca estoy lejos de pensar así le dije vuestra visita lo único que hace es sorprenderme pues os he visto una sola vez y con señor justamente me habéis visto con vuestro pérfido amigo y os acordáis de mis palabras frívolas y creed que él u otro cualquiera no hubiera hecho caso de mí si en vez de divertirles hubiera venido á contarles lástimas y á apiadarles sobre el padre y la hermana á quienes gano el pan con mi trabajo pero basta de esto vengo aquí porque tengo remordimientos de haber sido cómplice aunque inocente de una traicion vos mismo cuando hablasteis delante de steaford de aquella joven me engañasteis sin saberlo os vi ruborizaros y palidecer al pronunciar su nombre cuando me separé de vos me dejé persuadir por aquel miserable litimer que me esperaba á la salida y que me dijo que se trataba de salvaros de una pasion desgraciada su amo me juró quería advertir a la infortunada aun más por vos que por ella y fui á casa de homer y joram á entregarla una carta escrita de antemano creéis que haya hecho mal la pobre jorobada en venir á justificarse al saber lo que ocurría si algún día la halláis afectando ligereza e indiscreción quiero que sepais que eso y mucho más tiene que fingir en obsequio de aquellos que la dejarían morir de hambre si quisiese ser seria aquella revelación me anonadó añado continuó miss mousher que aquellos que han querido hacer de mí un ciego instrumento de superfidia harán bien en desconfiar de mí suponen que han partido al extranjero pero si vuelven y yo vivo les hallaré y si puedo remediar el mal que involuntariamente he causado lo haré a dios gracias tengo la vista de lince y al itimer mas le valdría tener tras sí un perro de caza que no la enana adiós señor en adelante creo que me conoceréis mejor volvió á coger su paraguas que le ayudé á abrir así que hubo pasado la puerta y he ahí como acabó aquella segunda aparición de miss no tardé en acostarme y después de pasar aun una hora de insomnio me dormí hasta la mañana siguiente y su hermana vinieron á buscarme muy temprano al día siguiente nos dirigimos al despacho de dirigencias donde mistress gudmidge y sham nos aguardaban para decirnos adiós me dijo sham en voz baja mientras que daniel colocaba su saco con los demás equipajes está perdido no sabe adonde va ni tampoco lo que ve emprende un viaje que durará hasta su último día creedme á menos que halle lo que va á buscar estoy seguro que seréis un amigo para él confíade en mí respondí estrechando afectuosamente la mano de sham gracias gracias por vuestro buen corazón aun una cosa mi posicion hoy es buena y no sabré qué hacer del dinero que gano solo lo necesito para el gasto del día si pudieseis emplear con él mi jornal trabajaría con mas ardor aunque en cuanto a eso no dudéis que en cualquier tiempo trabajaré siempre como un hombre y lo mejor que pueda estoy convencido de ello mi querido y espero que llegará el día en que vos mismo renunciaréis á la soledad que tan natural os parece hoy para pasar vuestra vida no mr david dijo meneando la cabeza todo concluyó para mí nadie ocupará mi corazón en adelante pero no olvidéis lo que os he dicho respecto al dinero os lo prometo le respondí pero á mi vez os recuerdo que mr daniel peggoty gozará de una renta regular aunque módica gracias al legado de nos despedimos y al partir experimenté una agonía cruel pues me conmovía el valor y la dulzura con que soportaba su horrible desgracia no describiré la desesperación mal reprimida de mistress goodmidge en el último momento de aquella separación una vez que llegamos a londres nuestro primer cuidado fue buscar un alojamiento para peggoty en el que pudiese tener una cama su hermano afortunadamente hallamos uno muy conveniente y barato en casa de un especiero vecino mío lo alquilé y conduje allí á mis huéspedes por el camino compré un plato de carne fiambre y rogué á mistress croup que me subiese agua hirviendo para hacer el té mi patrona no se mostró ni muy atenta ni muy solícita verdad es que la humilló no poco ver á peggoty recogerse el vestido y limpiar los muebles del cuarto aquello era á los ojos de mistress croup una excesiva libertad y nunca dijo ella obtendría su aprobacion una libertad en el camino de yarmouth á londres mr daniel peggoty me había hecho una comunicación que yo ya me esperaba era que se proponía antes que nada ir á ver á mistress stefort me creí obligado á acompañarle y á servir de mediador deseando respetar hasta donde fuere posible los sentimientos de una madre le escribí aquella misma noche para anunciarla nuestra visita conté con la mayor delicadeza posible á mistress stefort el ultraje que se quejaba mr peggoty y mi parte en su injuria le expliqué que era un hombre de una condición ordinaria pero de un carácter tan noble y de una rectitud tal que debían realzarle á los ojos de todos manifesté la esperanza que mistress stefort no rehusaría verle en medio de su desgracia y añadí que iríamos á hegate hacia las dos de la tarde envié la carta para que pudiese recibirla á la mañana siguiente a la hora marcada nos hallábamos á la puerta a la puerta de aquella casa en la que algunos dias antes había sido tan feliz en donde me había abandonado tan fácilmente á mi confianza y cariñosos instintos donde ya no volverían á recibirme y donde también reinaría la desolación ya no se hallaba litimer para introducirnos pero en su lugar apareció la figura mas agradable de la persona que le había sucedido desde mi última visita y que nos precedió á la sala allí estaba esperándonos mistress stefort al mismo tiempo que entramos rosa de hirtel se escurrió por detrás de su silla leí en los ojos de la madre de stefort que la carta que le escribí no le había cogido de sorpresa estaba pálida y se veían en su rostro señales de una emoción profunda hallé aún más completa la semejanza entre la madre y el hijo cosa que noté que mi compañero había echado de ver al entrar nosotros fijó en mr peggoty una mirada seria él por su parte tomó un aire no menos grave rosa de hirtel con su ardiente mirada nos examinaba á todos á la vez durante algunos minutos todo el mundo guardó un profundo silencio mistress stefort ofreció con un ademan á mr peggoty que tomara asiento señora dijo mi sr dniel con voz apagada no seré yo quien me siente en esta casa prefiero permanecer en pie siguió una pausa luego mistress stefort exclamó sé lo que os conduce aquí experimento un vivo pesar qué deseais de mí qué queréis que haga mr daniel se puso el sombrero debajo del brazo y sacando de su pecho la carta de emilia la desdobló y se la presentó diciendo dignaos leer este papel señora es una carta de mi sobrina leyóla siempre solemne é impasible no dejando traslucir la emocion que debía causarle aquella lectura y devolvió el papel á mr peggoty a no ser que me vuelva aquí siendo su esposa dijo mr daniel señalando con el dedo aquel pasaje vengo á saber señora si cumplirá su palabra no respondió ella y por qué no es imposible se degradaría no debéis ignorar que ella es muy inferior á él elevadla hasta él carece de educación y de instrucción creo que os engañáis pero en todo caso dad la mejor educación instruidla más puesto que me obligáis á hablar con mayor claridad de la que yo hubiera querido os diré que lo que deseais es imposible sólo con considerar á qué rango de la sociedad pertenece prestadme atención señora respondió á mr daniel lenta y tranquilamente debéis saber el cariño que se tiene un hijo también yo lo sé aun cuando ella hubiera sido hija mía no podría haberla querido más vos no sabéis lo que es perder un hijo yo sí lo sé daría todas las riquezas del mundo si las tuviera por rescatarla salvadla pues de esa deshonra y nosotros no la rechazaremos nunca no la verá ninguna de las personas que han crecido al par que ella desde la niñez nos contentaremos sólo sabiendo que vive pensando en ella desde lejos como si habitase bajo otro sol y bajo otro cielo nos contentaremos confiándosela á su marido y esperaremos el día en que todos seamos iguales ante dios semejante contestación no dejaba de encerrar cierta elocuencia pero por mucho efecto que causara de mi tres stefort esta conservó su actitud altanera no obstante modificó el tono para responder no justificó nada no opongo á una acusación otra acusación lo único que hago es repetir con pesar es imposible semejante enlace acabaría con el porvenir de mi hijo y todas sus esperanzas no podrá tener lugar nunca nunca estad seguro de ello si hubiese otra reparación al llegar aquí mr peggoty la interrumpió fijando en ella una mirada triste pero resuelta examino la madre que me ofrece una semejanza tan grande aquel que he recibido en mi casa en mi pobre barco sobre olas tan afectuoso por todas partes tan pródigo de sonrisas ó más bien de perfidia hasta tal punto que perdería el juicio solo al pensarlo si esa madre no siente un fuego interior que la quema ante la idea de ofrecerme dinero como precio del deshonor de mi hija no vale mucho más que su hijo hasta no sé si como mujer y madre vale aun mucho menos la fisonomía de mi tres estíford cambió de aspecto en un instante la vergüenza y la cólera encendieron su rostro y apoyando sus manos en los brazos del sillón exclamó ó mejor dicho gritó y qué compensación podéis ofrecerme vos por haber abierto un antro semejante entre mi hijo y yo qué significa el amor que podáis tener á vuestra sobrina al lado del que yo siento por mi hijo qué vale vuestra separación al lado de la nuestra miss dartle se acercó para hablarla al oído pero ella no quiso escuchar nada rosa ni una palabra que este hombre me escuche mi hijo el único objeto de mi vida a quien es satisfecho desde niño sus menores deseos que no debería separarse nunca de mí mi hijo llega un momento en que se enamora de una muchacha del pueblo y me huye recompensando mi confianza en una decepción sistemática me abandona por ella satisface sus caprichos antes de los derechos que á su amor tiene su madre olvidando lo que debe á su respeto á su reconocimiento no es esto un ultraje rosa deirtel pretendió calmarla de nuevo no no rosa silencio si él puede sacrificarlo todo por un capricho también yo puedo y debo consagrar todo á un fin más noble que se vaya donde quiera con las rentas que ha sabido darle mi cariño si tiene la intención de salir vencedor merced á una larga ausencia conoce mal á su madre que abandone su capricho y vuelva pronto á mi lado y será bien recibido pero si tarda no volverá junto á mi mientras yo pueda pronunciar una palabra ó hacer un ademán para rechazarlo á no ser que se eche humildemente á mis plantas y me pida perdón estoy en mi derecho eso es lo que nos separa y no es también un ultraje para una madre añadió mirando á mr peggotty con el mismo aire de orgullo mientras que la madre pronunciaba aquellas palabras se me figuraba ver y oir al hijo que las arrostraba impasible hallaba en ella la obstinación y altiva voluntad que le había visto á él el conocimiento que tenía de la energía mal dirigida del uno me revelaban también el carácter del otro entonces se dirigió á mí con un aire más circunspecto para decirme que era inútil que la dijesen más y me suplicaba que pusiese término á la entrevista levantóse con dignidad para retirarse pero mr peggoty manifestó que podía permanecer y dirigiéndose hacia la puerta dijo no temais señora que siga siendoos aquí importuno no tengo nada más que añadir sin esperanza había venido y sin ellas algo he hecho lo que creía conveniente pero no espero nada bueno de una casa que tan funesta ha sido para mí y los míos sin decir más nos marchamos dejando á mistress stefort de pie al lado de su sillón noble y bella estatua en su silencio teníamos que atravesar un vestíbulo empedrado que recibía la luz por un techo de cristales a lo largo corrían las ramas de una parra cubierta de pámpanos aquel vestíbulo conducía al jardín rosa de írtel dió no sé qué rodeo y salió al mismo tiempo que nosotros al pasar junto á su lado me detuvo y dijo qué buena cosa habéis hecho trayendo aquí á este hombre había en su fisonomía tal concentración de rabia sombría y de desprecio que jamás hubiera podido pensar que existiese un rostro más á propósito para expresar la ira y sois vos quien debía anunciarlo y presentarlo repitió miss de hrtel supongo que no sois bastante injusta para acusarme por qué habéis hecho que estalle la discordia entre esas dos criaturas insensatas no sabíais que ambos son locos de orgullo y obstinación pero cuál es mi culpa la de haber introducido aquí á ese hombre un hombre que ha recibido un ultraje sumamente grave miss de hrtel no lo ignoráis bien sé que james stefort tiene un corazón corrompido el corazón de un traidor dijo miss rosa llevándose la mano al corazón como para contener la explosión de una tempestad pero qué necesidad tenía de saber quién era ese hombre ó su vulgar sobrina miss de hrtel exclamé con enojo agraváis una ofensa que es de suyo bastante grande me contentaré con añadir al salir de aquí que le inferís una gran injuria injuriarle yo añadió injuriar yo á esa gente quisiera que azotaran públicamente á esa muchacha míster peggoty traspuso el umbral de la puerta sin decir una sola palabra vergüenza y escarnio miss de hrtel exclamé indignado cómo podéis pisotear una aflicción tan poco merecida les azotaría á todos respondió quisiera que no quedase ni rastro de la casa de ese hombre que marcaran con un hierro ardiendo á esa muchacha que la echasen á la calle cubierta de harapos para mendigar ó que se muriera de hambre he ahí mi condena si fuese juez si supiera dónde hallarla iría allí y la llamaría infame la vehemencia de todas aquellas maldiciones sólo podrá dar una débil idea de la cólera que tenía y que se revelaba en el temblor de todo su cuerpo así como en el tono de su voz por más que hablase más bajo que de costumbre he visto la cólera bajo diversas formas pero nunca bajo una semejante cuando alcancé á míster peggoty este bajaba pensativo la colina me dijo que habiendo hecho en londres todo cuanto se había propuesto aquella misma noche emprendería su viaje y á dónde vais á ir le pregunté en busca de mi sobrina me respondió lacónicamente nos dirigimos á la morada de peggoty á quien participé lo que me había respondido ella me dijo que aquella era la única contestación que había podido obtener de él por la mañana pero que suponía que tenía en su cabeza algún proyecto fijo no hubiera querido abandonarle en semejante circunstancia y los tres comimos juntos así que concluimos permanecimos sentados al lado de la ventana sin hablar gran cosa cuando llegó la hora mr peggoty se levantó y fué á buscar su saco de hule y su palo que colocó encima de la mesa aceptó de su hermana una corta cantidad á cuenta de su legado á lo sumo lo que necesitaba para vivir un mes según mis cálculos prometió escribirme ó volver á verme así que tuviese algo que comunicarme se ató el saco á las espaldas cogió su palo y se despidió de nosotros que os bendiga el cielo mi querida y buena hermana añadió abrazando peggoty y á vos también mr david dijo estrechándole la mano voy á buscarla lejos muy lejos si volviese durante mi ausencia aunque es menos que probable ó si yo la condujese mi intención es vivir y morir con ella allí donde nadie pueda dirigirla á un reproche si alguna imprevista desgracia me detuviese en el camino acordaos de las últimas palabras que pronuncio para ella jamás he dejado de querer á mi amada hija y la perdono se expresó así solemnemente con la cabeza descubierta luego poniéndose el sombrero bajo la escalera le acompañamos hasta la puerta la tarde estaba tibia y pesada era la hora en que la calle reposaba un poco en calma el sol brillaba con luz rojiza durante aquella noche me desperté más de una vez y pensé en aquella figura solitaria que habíamos perdido de repente á la puesta del sol y repetí en voz baja las últimas palabras del pobre peregrino voy á buscarla lejos muy lejos si alguna imprevista desgracia me detuviese en el camino acordaos de las últimas palabras que pronuncio para ella jamás he dejado de querer á mi amada hija y la perdono